Hola a todos, bienvenidos a este vídeo donde vamos a hablar sobre un tema esencial en el mundo digital, los tipos de cookies. A lo largo de esta sesión entenderemos mejor su función y el impacto que tienen en nuestras decisiones al navegar por Internet. Primero, definiremos el concepto de cookie. Después, veremos en mayor detalle los tipos de cookies que existen y sus propósitos. Más tarde, veremos en qué se diferencian las first party cookies o cookies de origen y las third party cookies o cookies de terceros. Y concluiremos la sesión con un pequeño resumen de las ideas principales. Empecemos por lo básico. ¿Qué es una cookie? En términos sencillos, una cookie es un pequeño archivo de texto que un sitio web guarda en tu dispositivo cuando lo visitas. Las cookies ayudan a los sitios web a recordar información útil para mejorar tu experiencia como usuario. Este archivo almacena información sobre tu actividad, como tus preferencias de idioma o los productos que añades al carrito de compra. La primera distinción que podemos hacer en cuanto a tipos de cookies es el tiempo que duran en nuestros dispositivos. En este caso, podemos diferenciar entre las cookies de sesión y las cookies persistentes. Las cookies de sesión son temporales y se eliminan cuando cierras tu navegador, lo que significa que solo se utilizan mientras estás en el sitio. Por otro lado, las cookies persistentes permanecen durante un periodo específico, incluso después de cerrar el navegador, y se utilizan para recordar tus preferencias en futuras visitas al sitio. También podemos distinguir los tipos de cookies dependiendo de la función que cumple. Vamos a verlos uno por uno. Primero tenemos las cookies estrictamente necesarias. Estas son básicas para que el sitio web funcione correctamente y sin ellas no podrías acceder a ciertas funciones, como iniciar sesión, o ver algunas partes de la página, o incluso reproducir vídeos. Después tenemos las cookies de rendimiento o analíticas. Estas cookies recompilan información sobre cómo los usuarios interactúan con el sitio web, ayudando a mejorar el rendimiento. Por ejemplo, si una página tarda mucho en cargar o si hay un error, estas cookies lo van a registrar. Después tenemos las cookies funcionales. Estas permiten que el sitio recuerde tus selecciones, como el idioma en el que te gusta navegar o la región en la que te encuentras, haciendo tu experiencia más personalizada. Por último, tenemos las famosas cookies de publicidad o de marketing. Estas cookies rastrean tus hábitos de navegación y te muestran anuncios personalizados en función de tu actividad. Son, por ejemplo, las responsables de que, después de buscar un producto, empieces a ver anuncios de ese mismo producto en otras webs. Una parte importante a comprender sobre las cookies es la diferencia entre las cookies de origen y las cookies de terceros. Así que vamos a verlas. Las cookies de origen son aquellas que se generan y almacenan directamente por el sitio web que estás visitando para recordar información específica de tu sesión, como los productos que has agregado a tu carrito de compra o el idioma en el que prefieres ver la página web. Estas cookies son esenciales para mejorar la funcionalidad del sitio en particular y generalmente no son vistas como invasivas, ya que solo operan dentro del dominio que estás visitando. Por otro lado, tenemos las cookies de terceros, que son colocadas por un dominio diferente al que estás viendo. Estas cookies suelen ser utilizadas por anunciantes o por redes sociales. Por ejemplo, si ves un anuncio de una tienda mientras navegas en un blog, es probable que esa tienda esté utilizando cookies de terceros para rastrear tus intereses en distintos sitios web. Esto les permite ofrecerte anuncios personalizados según tu comportamiento de navegación en diferentes sitios. La principal diferencia entre ambos tipos de cookies radica en quién las genera y cómo se usan los datos. Las cookies de origen se limitan a mejorar la experiencia dentro del sitio, mientras que las cookies de terceros permiten el seguimiento entre diferentes sitios. Así, pasemos a la conclusión. Tras esta sesión, sabemos que las cookies se usan para guardar información y que existen cuatro tipos diferentes. Las necesarias, que son básicas para la web, las analíticas, que analizan nuestro uso del sitio, funcionales para guardar nuestras preferencias y de publicidad para personalizar los anuncios que vemos. También hemos distinguido entre cookies de sesión y cookies persistentes, dependiendo del tiempo que permanecen en nuestros navegadores. Además, también hemos visto la diferencia entre las cookies de origen, usadas por el propio sitio web, y las cookies de terceros, que permiten un seguimiento entre distintas páginas. Es importante que conozcamos los diferentes tipos de cookies para poder gestionar nuestra experiencia online de manera informada. Y espero que tras esta sesión, te sientas más preparado para ello. Gracias por tu atención y espero que ahora tengas una visión más clara sobre cómo las cookies afectan a tu navegación. Si te ha gustado este vídeo, déjanos un like, comparte tu opinión en comentarios y suscríbete al canal para más contenido sobre tecnología y MarTech. ¡Hasta la próxima!